¿Qué vamos a hacer hoy? Hola, ¿qué tal? Si quieres ayudar al planeta reciclando, hoy les voy a enseñar cómo hacer una maceta con pomo plástico. Necesitarás un pomo plástico, tijera, un cordón y una postura de la planta que desees sembrar. Toma el pomo y háblele un hoyito en el fondo para que destile el agua sobrante que no necesitará la planta. Marca el pomo para cortarle dos ventanas, una frente a la otra. Coloca la tierra y siembra la planta. Amarra el cordel en forma de asa para que lo puedas colgar. Si quieres crear tu propio jardín, aquí te enseño otras macetas que puedes realizar con pomos plásticos de diferentes formas y tamaños. ¿Viste qué bonita manera de reciclar? Ya tienes un regalo muy lindo que le puedes hacer a alguien que quieras mucho. Los veo pronto.